Y aquí algunas biografías del pazo Torres de Meiras, que Galicia, su tierra natal, ha ofrecido al generalísimo Franco. Los Franco vuelven al pazo de Meiras por vacaciones al más puro estilo generalísimo y poco ha cambiado su aspecto desde que el caudillo veraneaba por estos lares. Venía mucha gente, hija. Yo era niña de aquella, jovencita, cuando venía, los primeros años, y fue buena que se juntaba, esto estaba llenito, llenito. Todos los años, en el mes de agosto, venía siempre, y siempre venía a coger el yate, ahí que lo tenían ahí fondeado, siempre venía, todos los años venía. Pero esta vez han querido ser más discretos, apenas se han dejado ver por el pueblo y en la finca reina el silencio. Y aunque para algunos la convivencia con ellos no es un problema... Si el pazo es de ellos, tienen derecho, ¿no? Es una propiedad privada, pues lógicamente es de ellos. Todavía son muchos los que cuestionan la titularidad de esta fortaleza. Se lo han regalado forzados por los donativos, porque fue lo que se sabe por toda la gente de Meirás. Al que no le daba, pobre del que no diera. Pagar lo pagaron. Pagamos nosotros. Tú, yo y quién sea, pero ellos lo pagan. Pero en Meirás algunos vecinos todavía recuerdan cómo les expropiaron sus fincas para casi duplicar el terreno del domicilio veraniego de Los Franco. Más de nueve hectáreas cerradas a cal y canto con las que esquivan a las cámaras y también a los vecinos. Yo les serví a ellos en la marina y teníamos orden de no mirar para las nietas que nos castigaban. Pero no estarán aquí por mucho tiempo. La presión ciudadana ha conseguido que el palacio abra sus puertas cuatro veces al mes y en agosto las visitas al interior empezarán el día 28. La Junta regula las visitas al pazo de Meirás en función de los intereses exclusivos de Los Franco, que podría ser además uno de los motores turísticos de esta comarca, del Concedido de Sada. Porque para muchos la lucha no termina hasta que este pazo sea público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!